¡Suscríbete! Puta huevo, me has dejado pésima, me cagaste ¿Qué pasa? Te dejaba embarazada, te contagió, ¿sí? ¿A qué? Eso es imbécil ya Lo que más rabia me da de mí es que han estado llamando a mi casa, a mi casa Y yo no entendía nada de un uniforme de mierda Mi tío ha tenido que pagarlo No me diría que se peleó un uniforme ¿Conseguiste esa chamba? Gracias a mí A mí huevón, que me tomé el trabajo de decirle a mi tío que eras mi enamorado para que te recomendara Y no solo no te apareces el día que te dijeron Sino que ni siquiera te tomaste la molestia de avisarme, huevón Eso es lo que más me jode, puta madre Y el uniforme, ¿eh? ¿Por qué no lo devolviste, ah? Si ya no ibas a chandear, lo mínimo era devolverlo ¿Devolverlo, claro? Somos gente honrada, no somos unos delincuentes Oye, me Ya se estaba portando como un desadaptado social por lo que veo, ¿ah? ¿Siempre eres tan imbécil? ¿Por qué no te callas la boca? No, mejor me voy Tengo hambre Y además me llega el pincho escucharte hablar como si fuera la vieja M A ver, pues ¿Qué me vas a decir? Yo... Yo...